...ha tenido el número 5 en la primera balota, el número 4 en la segunda balota, el número 0 en la tercera balota, el número 9 en la cuarta balota, 5409. 5409 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe, esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Recuerde, juegue el sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.